Capítulo 21. Como para mantener vivo al espécimen, Sadra trajo un poco de hielo seco y lo roció junto al espécimen de rana, creando una neblina blanca y nebulosa. Afectado por el hielo seco, el flujo sanguíneo en la herida en el abdomen de la rana se ralentiza. El objetivo de la disección de especímenes animales es estudiar su estructura fisiológica y sus hábitos biológicos, para penetrar en la larga historia de la naturaleza y representar los misterios evolutivos de los organismos biológicos, simular estos misterios evolutivos con su propio campo magnético-energético y completar un proceso que trasciende la historia natural, evoluciona y crea tu propio conocimiento académico. En el proceso de la lenta narración de Sadra, en realidad sacó los órganos internos de la rana del cuerpo de una manera extremadamente clara. Los despojos de color rojo brillante contrastan maravillosamente con la crujiente bandeja blanca. Con una cara oscura, Sadra de repente miró a Lei Luo, que estaba observando atentamente, y dijo con una sonrisa de sorpresa, pensé que estabas nerviosa. Mucha gente piensa que es demasiado cruel cuando diseccionan especímenes de animales por primera vez. Lei Luo respondió, mi padre es un excelente cazador. Eso es bueno. Tolua sintió, sin decir nada más, y comenzó a explicar la estructura de los órganos internos del espécimen de rana. Este es el corazón de una rana. A través de los vasos sanguíneos, el corazón transporta sangre a cada rincón del cuerpo. El corazón es la fuente de vida. Las criaturas inteligentes en todas partes tienen el culto tótem más primitivo del corazón, incluidos nosotros los humanos. Después de una pausa, Tolua continúa agregando, una de las diferencias esenciales entre Warcraft y las bestias salvajes es el corazón. El corazón del cuerpo de Warcraft dará origen a una especie de cristal de energía, al que llamamos núcleo de cristal. Eruditos de la Principado de Barda estamos tratando de utilizar núcleos de cristal para reemplazar el campo magnético energético de los eruditos, evitando el proceso en el que los eruditos necesitan un socio mediático. Medios de comunicación Hasta donde sabe Lei Luo, casi todos los académicos experimentados tendrán su propio socio de medios. El socio mediano del instructor Geu Boes Gaei, el socio mediano de Buzoang es el águila gigante llamada Xiaoyin. La hermana mayor Balin quiere comprar un zorro elfo de hielo como socio mediano, pero aún no ha conocido al hermano mayor Sado Luo. Por cierto, hermano mayor, ¿dónde está tu socio de medios? Ante la repentina pregunta de Lei Luo, que estaba lleno de curiosidad, Sadra, que estaba dando una conferencia, hizo una pausa y luego lentamente sacó un caracol discreto de las profundidades de su manga mientras Lei Luo observaba. Él es mi socio de medios. Accidentalmente descubrí un caracol mero mutante mientras exploraba las montañas en Doan. Lo llamé Tintín. El caracol tiene sólo el tamaño del puño de un bebé, parece negro y pasa desapercibido. Sadra despertó al caracol y sus suaves tentáculos se extendieron lentamente desde el caparazón del caracol. Su movimiento era demasiado lento. En la naturaleza, cualquier animal podría matarlo fácilmente, pero Sadra lo eligió como propio. Socios de medios, tal vez haya algo especial que no he descubierto. Hermano, eres tan increíble. Ante los elogios de su hermano menor, Sadro Luo pensó que Lei Luo había visto algo y sacudió la cabeza con impotencia. El hermano mayor es estúpido por naturaleza. Gracias a la amabilidad de mi mentor, tuve la suerte de lograr algunos logros escasos. Sólo puedo tratar de evitar perder la cara de mi mentor redoblando mis esfuerzos. Pero tú, mi hermano menor, los medios el socio es casi la segunda vida del erudito, el talento del socio de medios afectará permanentemente las propiedades del campo magnético energético del erudito. Debes tomar decisiones cuidadosas en el futuro. La seria pertencia de Sadra hizo que Lei Luo dijera así y asintiera. Por cierto, ¿qué come Tintín? Lei Luo planea comprar algo de comida que le guste a Tintín cuando venga mañana. Bueno, Tintín se alimenta de cristales de energía. Hermano menor, será mejor que no te preocupes por eso. Lei Luo de repente se avergonzó cuando escuchó que Tintín en realidad comía cristales de energía. Como su padre era un excelente cazador, Lei Luo naturalmente conocía el valor del núcleo de cristal. Ese verano, cuando su padre regresó de cazar, con entusiasmo sacó una piedra brillante y le dijo a Lei Luo que era un cristal de energía que sólo podía generarse en el cuerpo de Warcraft. Incluso el nivel más bajo podía intercambiarse por al menos uno. Moneda de oro. En ese momento, Lei Luo también creía ingenuamente que todos los cristales de energía se producían a partir de los cuerpos de Warcraft. Más tarde, Lei Luo descubrió que, en comparación con los cristales de energía producidos al cazar Warcraft, eran diferentes de los cristales de energía extraídos en la mina de cristal. Con la cantidad, es realmente insignificante. De esta manera, Lei Luo no pudo evitar preguntar, hermano, ¿de dónde vienen los cristales de energía en el suelo? Amabilidad. Sadra reflexionó un rato, frunció el ceño y dijo, sobre este tema, los eruditos que estudian las leyes de la naturaleza y los misterios de la evolución tienen opiniones diferentes. Los eruditos que estudian las leyes de la naturaleza creen que estos cristales de energía se deben a cambios en la Tierra. La corteza terrestre y la energía de la naturaleza evolucionaron gradualmente en condiciones de alta temperatura y alta presión, y los estudiosos que estudian los misterios de la evolución creen que estas minas de cristal se acumularon después de que los antiguos monstruos murieran y fueran enterrados. Ambas partes tienen sus propios argumentos. Y aún no hay una respuesta clara. Vaya. Lei Luo asintió, pensando también en las razones de la formación de las minas de cristal y que escuela de pensamiento estaba más cerca de la verdad. Hermano menor, deja que los académicos reales se ocupen de estos asuntos. A continuación, diseccionaremos el riñón. Es esta cosita discreta que genera orina y excreta toxinas del cuerpo. También tiene función endocrina y promueve la adrenalina, hormonas biológicas, etc. Adrenalina. Es un estimulante de alta potencia con altos efectos secundarios. Se dice que los eruditos del Principado de Varda que estudian el potencial del cuerpo humano. Durante un día, Lei Luo siguió anotando en sus cuadernos e hizo algunas preguntas extrañas. Para este joven aprendiz que tenía tanta curiosidad, Sadra en realidad tenía un sentimiento complejo de envidia y anhelo. En comparación con el espíritu vivaz, inteligente y curioso de su compañero aprendiz menor, mi mentor me ha criticado muchas veces a lo largo de los años por carecer del temor fanático y el deseo de conquistar las leyes de la verdad. Sadra le explicó incansablemente a Lei Luo los conceptos básicos de la anatomía animal y las funciones fisiológicas especiales de las ranas. Si no hubiera límite de tiempo, me temo que esta rana por sí sola sería suficiente para que Lei Luo estudiara durante varios días. Lei Luo nunca imaginó que una pequeña rana podría tener tantos misterios. La lengua de la rana tiene forma de tira y generalmente puede alcanzar una longitud de 10 a 15 centímetros, la punta de la lengua está bifurcada y cubierta de moco, captura insectos a velocidades supervisuales y es casi indetectable para la gente común. Puede pensar erróneamente que la rana está chupando los insectos con su boca. Los ojos de la rana tienen una visión dinámica, lo que hace que sea casi difícil detectar objetos estacionarios. El sistema nervioso especial desdibuja e ignora los objetos relativamente estacionarios. Sin embargo, para esos objetos dinámicos, la visión dinámica de la rana tiene ventajas que las criaturas comunes no pueden imaginar y puede determinar rápidamente la ubicación del objetivo, posición, velocidad, dirección, etc. y hacer juicios a nivel micro entre ellos. El gusano con forma de hilo que come cerebros en un pequeño número de ranas es un parásito extremadamente terrible. Una vez que una rana infectada con este parásito se come cruda, es muy probable que se infecte. El terrible parásito destruirá el cerebro del huésped en unos pocos meses devorarlo todo. Las zancas de rana cortadas, después de una ligera estimulación, el reflejo nervioso es expulsado. Especialmente al final, cuando explicaron las partes del cerebro de la rana, incluida la materia gris cortical, la capa de células piramidales, la capa de células polimórficas, la capa granular interna, etc., Leilu todavía se sentía mareado. No fue hasta la noche que Leilu finalmente terminó el primer día de cursos de iluminación y caminó por el camino nocturno hacia su cabaña. Frotándose la frente, los ojos de Leilu estaban llenos de cansancio, pero la profundidad de su mirada era impactante sin precedentes. Una puerta inaudita a un mundo nuevo se está abriendo lentamente frente a Leilu, un mundo nuevo al que el festival de la luz nunca podrá llegar. Capítulo 22 Unos días más tarde La ceremonia anual de estudiantes de primer año comenzó a tiempo nuevamente. Aún vestía el uniforme de soltero más simple y caminaba entre la multitud en la plaza. Aunque el antiguo vestido aristocrático era hermoso, nunca lo hizo sentir verdadera felicidad, como si fuera sólo una etiqueta de precio marcando su cuerpo. Nunca prestes atención a tu alma interna. Pero ahora Orn finalmente se sintió verdaderamente vivo. El corazón está lleno de un contenido sin precedentes, el deseo de lo desconocido, un nuevo viaje en la vida, expectativas infinitas para el próximo segundo y nuevos amigos con ideas afines. Me pregunto si Leilu está aquí. Pensando en el compañero que conoció accidentalmente hace unos días, aún no pudo evitar mirar a su alrededor, desafortunadamente había demasiada gente aquí y no vio la figura esperada. Llenos de deseo de obtener títulos superiores, expectativas de explorar conocimientos superiores o por el bien de la amistad, académicos de todo el mundo se reúnen en Grand College of Nature. La mayoría de las personas que estudian aquí son aristócratas de varios lugares con buenos antecedentes familiares, tienen una etiqueta elegante y herencia de conocimientos, así como suficientes monedas de oro. Aún es simplemente el más común entre ellos. Cada familia también espera formar una nueva red interpersonal para el futuro de la familia a través de la comunicación entre niños y generaciones. Bajo el liderazgo de tutores expertos, los nobles eruditos aprenden y progresan juntos, se conocen, establecen amistades profundas, sientan las bases para las futuras relaciones de poder del ducado e incluso forman matrimonios familiares que están en todas partes. Este joven, puedo decir desde el primer vistazo que eres una persona extraordinaria. Eres un excelente erudito que estudia las leyes de la naturaleza. Definitivamente lograrás grandes logros en el futuro. Esta piedra de tinta grabada sólo cuesta tres monedas de oro. Si lo sueltas, perderás tres. ¿Estás interesado? Aún entre la multitud fue agarrado por un anciano con dientes de conejo y gafas. Aún podía sentir la atmósfera filistea en ella, moldeada por la vida civil de preocuparse por la vida y preocuparse por pequeños intereses durante todo el día, al igual que el compañero de clase llamado Leiluo que conoció en el camino. Aún miró a la extraña hermana mayor que lo sostenía. Lejos de las disputas sobre intereses familiares, un nuevo viaje de vida, todo es tan hermoso. Una sonrisa tranquila apareció en el rostro de Aún, y el mayor con dientes de conejo que parecía estar vendiéndole minas de tinta para grabar también se volvió elegante y hermoso. Aún dijo, ¿cómo sabes que soy un erudito que estudia las leyes de la naturaleza? Los ojos de la mayor con dientes de conejo se iluminaron, levantó los ojos hasta el puente de la nariz y dijo con una sonrisa, compra un trozo de mineral de tinta para grabar y te lo diré. Tres monedas de oro, aunque no son una cantidad pequeña, no son nada comparado con los abundantes fondos de reserva de Ohn para los próximos tres años. Bien. Después de un momento de vacilación, Aún sacó tres monedas de oro y se las entregó a la otra parte. Mineral de tinta grabada, un mineral energético de relativamente alta calidad. En las minas de cristal, a menudo hay algunos cristales de alta energía entre una gran cantidad de cristales de energía ordinarios. El mineral de tinta grabada es uno de ellos y también es relativamente común. El precio generalmente fluctúa alrededor de cinco monedas de oro. Las leyes naturales a menudo utilizan materiales mágicos consumibles al canalizar energía y grabar runas de energía. Jeje, aquí está. Sin embargo, el mayor con dientes de conejo le entregó a Ohn cuatro piezas de tinta para grabar. El mayor con dientes de conejo dijo con orgullo, la respuesta es que todos los que conozco dicen esto y resulta que tú eres solo uno de ellos, jeje. Bien. Aún se quedó atónito por un momento, luego sonrió tontamente, señaló las cuatro piedras de cristal que tenía en la mano y dijo, «Pero hermana mayor, solo compré una tinta para grabar». La mayor con dientes de conejo estaba aún más orgullosa. Levantó las cejas y dijo, «Si finges, obtendrás tres yuanes por ello». «Son tres yuanes para acompañarte». «No digas que te mentí». Todos vino según el acuerdo. En ese momento, Ohn quedó completamente atónito y luego sacudió la cabeza y se rió, riéndose de sí mismo por su estupidez. Aún era naturalmente capaz de distinguir entre depósitos de tinta grabada reales y falsos, pero nunca pensó que tal cosa sucedería. Cuando estudiaba en casa, todos los materiales eran enviados por sirvientes. Aunque su tutor le enseñó a identificar especímenes, el nunca después de entregar estas experiencias de vida, esta hermana mayor me engañó por un tiempo. No tuve cuidado. Ohn no estaba enojado. Después de una cuidadosa identificación, aunque estos cuatro cristales no son minerales de tinta grabados, también son un mineral de energía llamado revestimiento púrpura. Si se suman las cuatro piezas, no difieren mucho del valor de tres monedas de oro. Al ver que aún tenía una buena educación, el mayor con dientes de conejo mostró cierto interés. Pensé que serías como el chico de ahora y querrías tener algunos intercambios académicos con la hermana mayor. Jeje, la contradicción en la academia es que mientras no se viole el contrato moral, los académicos competirán entre sí a través de sus propios académicos. Eliges pelear con un erudito dos años por encima de ti, jeje. Sonriendo felizmente, el mayor con dientes de conejo dijo, mi nombre es Alia. A los eruditos familiares también les gusta llamarme Crystal Summoner. Si tienes alguna pregunta académica en el futuro, puedes acudir a mí. Los ojos de aún se iluminaron y dijo, mi nombre es aún. Después de que Alia se fue y se mezcló con la multitud para encontrar la siguiente presa, aún jugó con el mineral recubierto de púrpura en su mano y lo guardó en la caja espacial. Acaba de ser el primer día oficial de clases y he vivido una experiencia tan interesante que creo que mi carrera como académico en los próximos tres años no será aburrida. Orn. 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 De repente, la multitud gritó su nombre. Sorprendido, aún se puso de puntillas, miró a su alrededor y finalmente encontró la figura relativamente delgada entre la multitud, saludándolo y llamándolo. Fue Lei Luo quien lo acompañó desde el Bosque de las Sombras hace unos días. Lei Luo. Con una mirada de alegría, aún se apresuró a abrirse paso entre la multitud y caminó hacia Lei Luo. En la ceremonia de apertura, Sadou Luo, como tutor de la universidad, no tuvo tiempo para enseñarle a Lei Luo solo. Lei Luo también aprovechó su tiempo libre para comprarse un uniforme académico gris sencillo y sencillo, después de vestirse, fue a la plaza de la academia a buscar a Orn, quien había estado con él todo el camino. ¿Cómo has estado estos días? ¿La universidad te ha contratado un tutor de iluminación? Aún miró de arriba abajo a Lei Luo, que vestía un uniforme académico gris, y elogió, este uniforme académico te queda muy bien. En comparación con el rostro delgado y pálido de Lei Luo, la tez de aún era sonrosada y delicada. Miró la caja de vidrio que sostenía a Lei Luo y había varios ranacuajos negros nadando en el agua. Bueno, la universidad me ha contratado un tutor de iluminación y he decidido estudiar la dirección académica de la evolución. Este es un espécimen de renacuajo que acabo de pasar por el lago y que recogí por cierto. Observaré la evolución de los renacuajos en ranas en el futuro. Aprende a hacer especímenes de ranas en diferentes etapas. Una sonrisa emocionada y satisfecha apareció en el rostro de Lei Luo. Durante el proceso de aprendizaje de estos días, Lei Luo elogió la maravilla y la grandeza de este mundo más de una vez. Lei Luo nunca había pensado que en este mundo al que parecía estar acostumbrado, incluso las cosas más comunes en su comprensión estaban llenas de todo tipo de conocimiento maravilloso a los ojos de los eruditos. Todo lo que había conocido era sólo la ley de la verdad. Es sólo la apariencia de este mundo, y soy tan insignificante e insignificante. ¿Qué hay de ti? No te he visto en los últimos días. ¿A qué clase estás asignado? Preguntó Lei Luo. Clase 4, grado 1, si necesitas algo en el futuro, puedes venir a verme directamente en clase. Aún podía sentir los cambios de Lei Luo en los últimos días. Cuando estuvo antes en el bosque demoníaco, los ojos de Lei Luo estaban llenos de simplicidad y confusión, pero ahora, como él mismo, estaba impactado por el misterio de la verdad y las leyes del mundo, y su deseo de conocimiento superaba todo lo demás. Aún continuó, compré una casa en el distrito de Dorn. El ambiente de aprendizaje allí es mejor y también está cerca de Scholar Street y de los edificios de enseñanza. ¿Dónde vives? Los dos parecían ser amigos desde hacía muchos años y hablaban de todo. Lei Luo negó con la cabeza y bromeó, el alquiler de la casa de la universidad es demasiado caro. Alquilé una casa en la antigua zona sureste. Aunque está lejos, puedo hacer más ejercicio caminando todos los días. Mi padre me advertía a menudo cuando estaba vivo. Necesita hacer más ejercicio y ahora ha cumplido su voluntad, jeje. Mirando al alegre y optimista Lei Luo junto a él, aún se quejó, seremos compañeros de clase estudiando juntos durante los próximos tres años. ¿Por qué no vienes a verme si tienes dificultades? ¿Me rechazarás cuando tenga dificultades para el futuro? ¿Cómo? Lei Luo se disculpó en cambio. En el momento adecuado, un grupo de tutores subió a la plataforma alta y los cientos de eruditos y estudiantes de primer año en la enorme plaza guardaron silencio y miraron al pasado. Capítulo 23 Debajo de la plataforma alta, había muchos estudiantes nuevos. En la plataforma alta, más de dos docenas de instructores universitarios vestidos con túnicas holgadas observaron a los nuevos estudiantes que vinieron a la universidad a estudiar. Al mirar los rostros jóvenes e inmaduros, me pregunto cuántos de ellos se graduarán con éxito en tres años y ganar honores para la universidad. Lei Luo en la audiencia notó al mentor de Jehu Bo con un gato negro parado sobre su hombro y al anciano con un cuervo negro parado sobre su hombro. Lei Luo sabía que esta nueva clase de estudiantes estaría a cargo del mentor Jehu Bo y el anciano. Como decano de grado, tres años después, los resultados de las evaluaciones de graduación de los nuevos estudiantes responsables de liderar afectarán en gran medida sus perspectivas futuras, afectando si Jehu Bo puede ser ascendido a vicedecano o incluso si puede ingresar al comité académico real. En la plataforma alta estaban los tutores de cada clase y sólo dos personas podían dirigirlos. Es una lástima que el hermano mayor Sadoluo sólo obtuvo una licenciatura en ciencias naturales y no puede ser tutor de clase. Sólo puede servir como tutor a tiempo parcial, de lo contrario podría tomar clases. Lei Luo suspiró. Ilustración, naturaleza, misterio, trascendencia. Además de los certificados de grado de los eruditos de la Ilustración, que son emitidos por la Academia, aquellos que quieran obtener títulos superiores deben someterse a estrictas inspecciones por parte de académicos reales de varios países. Las condiciones de inspección son extremadamente estrictas y no hay posibilidad de fraude. Sólo puedes confiar en la investigación académica para completar varias pruebas y obtener la evaluación más racional. Tranquilo. La persona humilde no es otra que el mentor Jehu Bo en la plataforma alta. Como si estuvieran siendo observados por un aterrador monstruo antiguo, con una opresión del alma indescriptible, los rostros de los nuevos estudiantes que se calmaron se volvieron severos e incluso su respiración se volvió cautelosa. Todos pueden sentir claramente el terror del anciano en la plataforma alta. Sus ojos agudos estaban ligeramente restringidos y las patas de gallo en las esquinas de sus ojos estaban cubiertas por el marco de vidrio negro. Jehu Bo miró a los cientos de nuevos estudiantes en la audiencia y su corazón se aceleró. En los próximos tres años, estos pequeños serán totalmente responsables de sí mismos. Sus resultados no sólo están relacionados con ellos mismos, sino también con su cuenta en la academia y su examen ante la Comisión Real del Principado. Miau, ese pequeño también está aquí. A lo que se refería Gaei era a Lei Luo. Jehu Bo sintió algo y miró. Casualmente miró a la gran multitud y encontró a Lei Luo, que casi no tenía ninguna característica entre muchos eruditos. Era como una hierba corta entre muchas flores hermosas. Si Gaei no se lo hubiera recordado, completamente incapaz de atraer su propia atención. HMPH, ya que él es mi discípulo, incluso si este tipo es un mogul, lo dejaré pararse sobre los hombros de gigantes. Pero antes de eso, perfeccionemos sus habilidades. Jehu Bo miró al anciano a su lado por un momento. Después de un breve contacto visual, Jehu Bo asintió levemente y luego miró a los muchos eruditos en la audiencia nuevamente, mirando los ojos llenos de anhelo y expectativa. Hola a todos. Soy el decano de su grado, Jehu Bo. En los próximos tres años, recibirán el curso de Educación Estudiantil de Iluminación de Glenn Nature College bajo el equipo de tutores dirigido por mí y el tutor Soul for Rock. Espero que puedan estar aquí. En esta antigua universidad natural, encuentre su propio campo académico, estudie mucho mediante esfuerzos incansables, complete la evaluación de graduación, realice su autoestima y gane honores para la universidad. Al lado de Jehu Bo, con el subdirector de grado de Black Crow, Li Yan, parado sobre su hombro, se quitó la pitillera y asintió levemente sin decir nada más. Al mismo tiempo, Jehu Bo no pudo evitar recordar las escenas cuando vino aquí a estudiar desde lejos hace 270 años. Todo estaba vívido en su mente, como si hubiera sucedido ayer. En primer lugar, debemos reconocer objetivamente los diferentes puntos de partida de la vida y la injusticia del destino. Algunas personas son sabías por naturaleza, aparentemente impulsadas por una curiosidad infinita y tienen una fuente inagotable de inspiración. Incluso la intensidad de su campo magnético de energía innato es mucho mayor que la de otros y se les conoce como eruditos naturales. Algunas personas son extremadamente ricas y nunca se preocupan por los suministros experimentales. No importa cuán valiosos sean los artículos experimentales, pueden comprarlos fácilmente. Los llamados especímenes experimentales raros ya nos sorprenden. ¿Y qué hay de ti? La una vez gloriosa y poderosa familia ya lo había perdido todo en su propia generación y el gran señor se había olvidado de su sirviente más leal. Afortunadamente, aquí apareció silenciosamente un grupo de eruditos ateos. Mi padre puso todas sus esperanzas de revivir a la familia en sí mismo, pero el dinero que podía permitirse eran sólo cinco monedas de oro y más de setenta monedas de plata. Puede decirse. Simplemente llegué a la academia sin nada y estudié con esos eruditos que trajeron muchas piedras de cristal. Durante esos años difíciles, desde que estaba en la escuela, salí sólo a recolectar todos los especímenes experimentales con mis incansables esfuerzos. Estuve ansioso por comprar un juego de accesorios experimentales durante tres meses antes de decidir comprarlos. Y su primera caja espacial, que obtuvo cuando fue aceptado como discípulo por su instructor de clase un año después de ingresar a la escuela. Sin embargo, en la evaluación de graduación tres años después, naturalmente estaba entre las diez mejores élites y recibió el reconocimiento de muchos estudiantes mentores. Gubo miró fijamente a los niños del público. ¿Cuántas de estas personas cambiarán su destino a través del conocimiento como lo hicieron antes? Todo tipo de pensamientos que me distraían y me quedé aturdido por un momento. G.U. Boya no es tan rígido y estricto como en el pasado, y dijo tranquilamente, la universidad siempre se ha adherido a la filosofía educativa de respetar a los maestros y transmitir el fuego. Porque la universidad cree que mientras los futuros académicos se mantengan firmes sobre la base del conocimiento de sus antepasados y respetando su voluntad, la exploración eterna e incesante cegaramente despegará el velo del conocimiento natural y la verdad capa por capa para que el mundo ya no sea ignorante y confuso y la razón. La sabiduría y el esplendor eventualmente brillará sobre la tierra. Los jóvenes eruditos de la audiencia simplemente escucharon pasivamente las reflexivas palabras del anciano mentor, que eran un poco aburridas y aburridas y se esforzaron por mostrar sus expectativas implícitas. En lugar de escuchar las quejas de este anciano aquí, lo que los jóvenes estudiantes realmente esperan es la fiesta de clase de esta noche. También espero que en el futuro, como miembro de la Gran Academia de la Naturaleza, puedas transmitir la voluntad de la academia, subir a la escalera del conocimiento iniciada por tus antepasados y superar. Lei Luo en la audiencia superó las expectativas. En la impresión de Lei Luo, el tutor Geu Bo era un hombre de pocas palabras. Sin embargo, hoy, Geu Bo, que suele ser rígido y rara vez habla, duró media hora en la ceremonia de apertura. A los ojos de los eruditos de la audiencia, parecía un anciano charlatán y parecía un poco impaciente. No fue hasta casi el mediodía que le llegó el turno al director Suyan, que fumaba en pipa, de dar un discurso. En comparación con las serias palabras de Geu Bo, el subdirector del grado parecía mucho más pausado y despreocupado. Después de unas pocas palabras en tono de broma, comenzó a leer la lista de tareas de la clase. Más de 600 personas fueron asignadas a 20 clases, con un promedio de más de 30 personas en cada clase, mientras se leían los nombres uno tras otro. Los estudiantes nombrados acudían apresuradamente al instructor de la clase correspondiente. Jeje, finalmente te encontré. De repente, Lei Luo, que estaba prestando atención en silencio a la ceremonia de apertura junto a Aung, recibió una palmada en el hombro. Mirando hacia atrás, era Bai Ling. Sonriendo, Bai Ling estaba acompañado por varios hombres y mujeres, todos los cuales obviamente eran eruditos de alto nivel, que parecían tranquilos y calmados mientras miraban a los estudiantes recién matriculados a su alrededor con evidente arrogancia. Los jóvenes eruditos de los alrededores naturalmente se hicieron a un lado. Hermana mayor. Lei Luo respondió sorprendido, sus ojos naturalmente miraban al unicornio en la entrepierna de un estudiante detrás de Bai Ling. Notó la mirada humanizada y orgullosa en los ojos de esta bestia caballo y supo que se trataba de un socio de medios, por lo que apartó la mirada con envidia. Hermana, ¿por qué estás aquí? Bai Ling hizo un puchero y se quejó, eh, después de que te fuiste, el anciano me confinó durante tres días y no me permitió salir. Estaba tan aburrido. La escuela comenzó hoy y mis amigos me invitaron a recolectar especímenes en el Magic. Eagle Forest. El viejo nunca regresó. La razón no me importa, aprovecharé la oportunidad para venir a verte. Después de decir eso, Bai Ling acarició los pliegues desde el cuello de Lei Luo y dijo con satisfacción, bueno, no lo vi. Te sientes con mucha más energía después de ponerte el uniforme de soltero. No está mal. Bai Ling actuó con tanta naturalidad e intimidad que Lei Luo sonrió tímidamente, sin saber qué decir. Al ver la apariencia tímida de Lei Luo, Bai Ling se quedó atónito por un momento, pensó en algo y no pudo evitar sonreír aún más feliz. Inmediatamente, Bai Ling fingió ser un anciano maduro, se esforzó por no reírse a carcajadas, le dio una palmada en el hombro a Lei Luo y fingió decir, en los días en que no estoy aquí, tienes que estudiar mucho con el segundo hermano mayor. Cuando la hermana mayor regrese en unos días, dame. Traes un espécimen natural como regalo. Bien. Lei Luo sonrió y asintió con la cabeza. Bai Ling parecía estar muy satisfecho en su corazón, con una mirada orgullosa en su rostro. Se giró para mirar a sus compañeros masculinos y femeninos y advirtió, este es mi hermano menor Lei Luo. Si se encuentran afuera en él en el futuro, cuidaré bien de él. Si me dejas saber cuál de ustedes está arriba, lo he acosado y ya no he terminado contigo. Varias personas pusieron los ojos en blanco. Un erudito que sostenía una varita negra dijo sin palabras, tú eres el único que intimidaría a los estudiantes más jóvenes por aburrimiento. Oye. Dara, por favor habla conmigo. ¿Quién intimidó al joven erudito? En medio de las risas, varios estudiantes de último año abandonaron la plaza sin prestar atención a las miradas de los estudiantes de tercer año que los rodeaban. Después de que Bai Ling y su grupo se fueron, aún a su lado habló con entusiasmo. Vaya, Lei Luo, tienes tanta suerte. De hecho, tienes una hermana mayor que te cuida así. ¿Hay alguna hermana mayor adicional que puedas presentarme? Ja ja ja. Al ser objeto de burlas por parte de Aung, Lei Luo se avergonzó y dijo, la hermana mayor Bai Ling es realmente muy buena conmigo y me cuida muy bien. Unf, mirando al complacido Lei Luo, Aung dijo, está bien, acabas de decir mi nombre, voy a reunirme, puedes estudiar mucho con tu tutor de iluminación, aunque nuestras direcciones de investigación son diferentes, pero aún podemos, comunícate más en el futuro, ven a verme en la clase 4 si necesitas algo. Bien. Al mirar la figura de Aung en retirada, Lei Luo recogió los renacuajos en el tanque de agua de vidrio y se dio la vuelta para irse. Capítulo 24 Noche. Debajo de la lámpara de queroseno, Lei Luo se frotó los ojos cansados y dejó el bisturí manchado de sangre. Después de bajar la cabeza y registrar la información de la anatomía del renacuajo que acababa de obtener en el cuaderno as Firebird y anotarla con imágenes y textos vívidos, Lei Luo exhaló un suspiro de alivio y se estiró un poco. Hablando de eso, los renacuajos que parecen inofensivos para los humanos y los animales en una escala macro resultan tan aterradores bajo la observación microscópica con una lupa, como una criatura aterradora en una pesadilla. Lei Luo parecía emocionarse por la imagen del renacuajo que acababa de observar con una lupa. Después de anotar las notas, Lei Luo puso el cuaderno en la caja espacial. Después de pensarlo, sacó una botella de vidrio transparente de la caja espacial. Después de desenroscar la tapa de la botella, pudo sentir el olor ligeramente acre del líquido antiséptico. Durante los últimos dos días, Lei Luo comenzó a adaptarse al olor, frunció levemente el seño, tomó las pinzas, puso la muestra de renacuajo en la botella y la selló nuevamente. Hay muchas formas de conservar muestras y el líquido conservante en botella de vidrio es la más madura y común. Bajo la luz de queroseno, Lei Luo admiró los especímenes de renacuajo en la botella. Como si apreciara la gema más hermosa del mundo, los labios de Lei Luo se curvaron con orgullo. Con una mirada de satisfacción, Lei Luo puso el espécimen en la caja espacial. Para los eruditos que estudian los misterios de la evolución, la cantidad y calidad de los especímenes que poseen casi determina sus reservas de conocimiento. Como estudiante de la iluminación, Lei Luo ha comenzado a seguir sus instintos y a enriquecer su biblioteca de especímenes. Ya era tarde en la mañana e incluso el antiguo vecindario del sureste donde se encontraba la cabaña de Lei Luo se había calmado por completo. A. Bostezando, Lei Luo se puso de pie. Había estado sentado quieto durante un día y su cuerpo estaba rígido. Ahora, cuando se puso de pie, sus huesos rígidos emitieron sonidos de clic y clic. Lei Luo volvió a torcer el cuello y volvió a emitir sonidos de clic y clic. Sonido. Después de estirarse, Lei Luo miró su exquisita cabaña. Como el área de la cabaña era demasiado pequeña, Lei Luo tuvo que hacer un banco de pruebas simple con una vieja mesa de madera cerca de la ventana del balcón. Si no había lámpara de repuesto, usaba una lámpara de queroseno. Para Lei Luo, aunque la vida no es difícil, es demasiado simple para el entorno experimental de un erudito. Incluso si se encienden dos lámparas de queroseno al mismo tiempo, el brillo aún no es suficiente. La luz intermitente constante es simplemente una tortura para la observación microscópica con una lupa. A la larga, inevitablemente causará daños a los ojos, por lo que usa anteojos como el instructor. Levántate. Escuché del hermano mayor que la carrera del maestro G. hubo como erudito cuando era joven también fue muy difícil. Murmurando para sí mismo, Lei Luo tomó un trapo y siguió limpiando el sencillo banco de pruebas, luego mojó un poco de alcohol en él y limpió el bisturí, la bandeja y otros accesorios. Gastemos monedas de oro para comprar una lámpara de repuesto otro día. Las lámparas de cristal utilizan cristales que consumen energía como fuente de energía y su brillo es mucho mayor que el de las lámparas de queroseno. El precio generalmente ronda las 150 monedas de plata, lo que es simplemente inasequible para las familias comunes y corrientes. Afortunadamente, el consumo de energía de la lámpara de cristal es muy bajo. Un cristal de energía es suficiente para durar varios años. Es una de las tecnologías prácticas inventada por la Academia de Ciencias Naturales del Principado de Utoland y ha sido ampliamente promovida en todos los principados humanos. Se puede decir que a pesar de que la Iglesia suprimió la Academia de la Naturaleza de Utoland debido a la teoría heliocéntrica y su estatus entre las principales academias humanas se desplomó en términos de riqueza. Sigue siendo la más rica entre las principales Academias. Los inventos provienen del Principado de Utolandia. Repentino. Ah. ¿Quién eres? Los gritos de miedo al otro lado de la ventana rompieron el silencio del barrio en mitad de la noche. Leilo instintivamente dejó el paño de limpieza que tenía en la mano, abrió la ventana y miró hacia abajo. Solo se vieron unas pocas figuras negras borrosas y estaban asediando a las figuras en el medio del continente. La gente sitiada pronto no pudo resistir. Con un estallido, la farola pública en la calle fue destrozada por un cuchillo volador de las figuras asediadas y la luz y la sombra desaparecieron, dejando solo el sonido del metal chocando y luchando en la oscuridad y el grito asustado pidiendo ayuda. Después de algunas respiraciones, la lucha cesó y toda la calle quedó en silencio, pero Leilo sabía que, al igual que él, había innumerables ojos cerca, observando en la oscuridad. Silbido Leilo en el balcón del tercer piso estaba secretamente sorprendido. Este grupo de personas se atrevió a cometer un asesinato abiertamente en la academia y sucedió justo frente a él, parecía que tenía que tener más cuidado en el futuro para evitar involucrarse en peleas. Erupto Se escuchó un eructo desde el balcón junto a él. Leilo miró y vio que era su vecina viuda, Meilín. Buenas noches, hermana Meilín. Pensando en el amable recordatorio del hombre y la aterradora leyenda de la mujer frente a él, Leilo instintivamente tensó su expresión y se sintió un poco tímido. Todavía sentado en el balcón con un camisón suelto, Merlín sostenía un cigarrillo en una mano y una botella de vino en la otra, ya borracho y confuso. Con la mueca de desprecio en la comisura de su boca, Meilín parecía estar acostumbrada a este tipo de escena de pelea y miró a Leilo borracha. Esta es la calle más caótica de la universidad y también es la calle más alejada de los guardianes de la universidad. Sin embargo, este es el sexto asesinato este mes, superando con creces el caos anterior. Parece que alguna fuerza está apuntando a este lugar. Después de decir eso, Meilín levantó la cabeza, tragó saliva, tomó un sorbo de alcohol fuerte, se limpió las comisuras de la boca sin ninguna restricción, dio otra calada al cigarrillo que tenía en la mano y lo escupió. Meilín levantó la vista y miró el profundo cielo estrellado con ojos melancólicos. Vaya, 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 vaya. La brillante luz de la luna y el infinito cielo estrellado. Un grupo de búhos de ojos verdes batieron sus alas y sobrevolaron, algunos aterrizaron en las farolas públicas dañadas y se encargaron de reparar las farolas, otros aterrizaron sobre los cadáveres en la vía. Luego de confirmar que estaban muertos, analizaron los motivos del asesino mientras otros volaban en todas direcciones, huyendo en busca de testigos y perpetradores. Uno de los búhos voló hacia Lei Luo. Gugu, soy el guardián de la gran academia y estoy investigando una serie de asesinatos crueles aquí. ¿Fuiste testigo del asesinato hace un momento? El búho se parece a un búho común, pero Lei Luo sabe que es un monstruo psíquico especialmente criado por la academia. Bueno, vi a tres hombres vestidos de negro atacando al difunto. Solo lo vi por unos segundos. La luz de la calle se rompió y luego no pude ver nada. Lo que sorprendió a Lei Luo fue que la lechuza sacó una pluma, asintió y registró cuidadosamente el testimonio de Lei Luo, tan meticuloso y adorable. Está bien, gracias por tu cooperación, G.U.G.U.G.U. Después de que el búho registró la confesión de Lei Luo, extendió sus alas y se fue volando sin hacer más preguntas. Al poco tiempo, varios alguaciles se llevaron los cuerpos y las calles volvieron a la paz. Hermana Mei Lin, voy a volver a descansar. De repente, Mei Lin pareció haber pensado en algo, miró a Lei Luo nuevamente y dijo en broma, si está interesado en estudiar el cuerpo humano, este es un buen lugar para obtener especímenes. Ah. Lei Luo se sorprendió y dijo rápidamente, no, 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 no me interesa. Al ver la mirada asustada de Lei Luo, la borracha Mei Lin se rió entre dientes. Su camisón suelto sin darse cuenta mostró algunos sentimientos amorosos y no le importó. Lei Luo se sintió un poco avergonzada. No es de extrañar que Lei Luo estuviera tan asustado en este momento. La recolección de especímenes humanos y la realización de investigaciones experimentales sobre el cuerpo humano se han practicado durante miles de años. Eso es un mago. Precisamente se basa en una gran cantidad de estudios experimentales sobre el cuerpo humano que existen diversos métodos invisibles de los magos para matar personas, así como la horrible leyenda de comerse los ojos de los niños e incluso la creación de la horrible peste negra que casi mata la humanidad al borde de la extinción. Más tarde, aunque varias academias naturales surgieron silenciosamente en los principales principados debido a la lucha de poder entre la familia real y la iglesia, la investigación experimental en humanos era un área absolutamente prohibida para los estudiosos. En los últimos años, el conflicto entre la academia natural de Barda y la la iglesia también lo ha hecho. Es precisamente porque es muy probable que la dirección académica de la investigación sobre los misterios del cuerpo humano en el Barda College of Nature implique investigaciones experimentales en sujetos humanos. Aunque casi todos los eruditos saben que esos malvados magos deben haber descubierto algunos poderes extremadamente poderosos a través de la investigación del cuerpo humano, es probable que el surgimiento de Barda Natural Academy en los últimos años se logre mediante el estudio de legado de algunos malvados magos. El principado de Barda que se atreve a afrontar la presión de la censura eclesiástica. Espera un momento. De repente, Mei Lin llamó a Lei Luo, enganchó su dedo índice y sonrió borracha, ven aquí. ¿Bien? ¿Pasado? Al ver la pereza y el desenfreno de la viuda de al lado después de estar 70% borracha y la nieve blanca expuesta inadvertidamente por su bata holgada, Lei Luo pensó mucho por un momento, solo sintió que tenía la boca seca y la cara sonrojada hasta la raíz de su cuello y vaciló. Voodoo. Lei Luo tragó, luciendo nervioso, no sabía si era por el encanto de esta viuda provocativa o por el miedo a las leyendas sobre su maestro venenoso. Ven aquí rápido. Mei Lin parecía impaciente, Lei Luo se mordió los labios con fuerza, sus pasos eran un poco frívolos, su corazón latía violentamente y murmuró con un sonido de mosquito en lo profundo de su garganta, me voy a dormir. Pone tu cara aquí. Mei Lin aprovechó la emoción de la borrachera para hablar en tono autoritario. En la mente de Lei Luo solo sintió que el delgado dedo índice de la otra parte acariciaba suavemente la punta de su nariz. Mientras Lei Luo estaba atónita y confundida, Mei Lin mostró la punta de su dedo índice. La lámpara de queroseno te ha convertido en un gatito gorgoteando. Resultó que después de que Lei Luo encendió la lámpara de queroseno, bajó la cabeza por mucho tiempo y el humo de la lámpara de aceite ennegreció la nariz de Lei Luo. Sintiéndose avergonzado por sus malos pensamientos en este momento, Lei Luo se secó la nariz apresuradamente y dijo apresuradamente, tenía prisa hace un momento. Lo siento mucho. Buenas noches, hermana Mei Lin. Después de decir eso, Lei Luo cerró las cortinas y corrió de regreso a la casa. Erupto. Mei Lin arrastró la botella de vino, regresó tambaleándose a la casa y murmuró, qué pequeño tan lindo. Capítulo 25 Temprano la mañana siguiente. Después de tantos años, Sadra no ha tenido muchos intereses ni pasatiempos reales y se puede decir que cocinar fideos todas las mañanas es una de sus cosas más felices. El aire de la mañana tiene un toque de frescor. El eterno paso de cocinar fideos es poner dos chiles en los fideos calientes, en la mezcla de frío y calor, la ebullición del fuego y el agua, observa cómo los fideos pasan de crudos a cocidos poco a poco y luego se cocinan en un momento. Si está podrido, un momento menos lo secará y endurecerá. Los fideos se servirán en el bol en el estado más masticable. La deliciosa fragancia se desbordó y las papilas gustativas no pudieron evitar secretar mucha saliva y Sadra parecía satisfecha. Amabilidad. No pude evitar gemir con un regusto interminable. Boom, boom, boom. Hubo un golpe familiar en la puerta y el hermano menor llegó a tiempo como estaba previsto. Era el momento perfecto cuando sus fideos acababan de salir de la olla. Todo era tan hermoso. Manteniendo un humor maravilloso, Sadra abrió la puerta. Hermano, buenos días. Cuando el hermano menor entró en la habitación, Sadra frunció ligeramente el ceño mientras miraba los gruesos círculos oscuros de Leilu debajo de sus ojos. Parece que este compañero de estudio se quedó despierto hasta tarde estudiando nuevamente. Leilu entró por la puerta y olió la dulce fragancia en la habitación. La fatiga de estos días pareció desaparecer y mostró una expresión feliz. De repente, al darse cuenta de que su hermano mayor era anormal, Leilu preguntó confundido, ¿qué pasa? Sadra frunció el ceño y dijo, hermano menor, tu condición realmente no es buena. Te quedaste despierto hasta tarde otra vez. Creo que deberías descansar un día. No arruines tu cuerpo. Después de una pausa, Leilu estaba demasiado cansado estos últimos días, físicamente hablando, pero el deseo de conocimiento y el deseo de ser reconocido por su mentor habían hecho que Leilu ignorara por completo su fatiga física. Sacudiendo la cabeza, Leilu dijo con indiferencia, no importa, no estoy cansado. Después de decir eso, Leilu se acercó a la mesa del comedor, disfrutando de la artesanía de su hermano mayor y elogiándola constantemente. Al ver a Leilu insistiendo en esto, Sadu solo pudo negar con la cabeza y no decir nada más. Después de unos días de contacto, supo que este hermano menor, como él, tenía un espíritu inquebrantable y estaba ansioso por ser reconocido y elogiado por su mentor. Trabaja incansablemente y está dispuesto a darlo todo. Después del desayuno, los dos comenzaron un nuevo día de estudio de la iluminación. Hermano menor, hoy nuestro objeto de investigación es este ratón blanco, uno de los especímenes experimentales más comunes. También es un mamífero. Tiene muchas similitudes con nosotros, los humanos. Pelaje blanco, ojos rojos. El ratón blanco olfateaba en la mano de Leilu, tenía una pelusa blanca y era muy lindo. Desafortunadamente, vivir en el laboratorio de un erudito es el mayor dolor para este ratoncito blanco. Después de todo, a los ojos de los estudiosos que estudian los misterios de la evolución, los especímenes que pueden conservarse para siempre son verdaderamente hermosos. Chirrido. Casi sin dolor, Leilu siguió a Sadra y cortó hábilmente los nervios del dolor de los ratones, los colocó sobre la mesa experimental y se convirtió por completo en el objeto de observación bajo el bisturí del erudito. Los mamíferos generalmente se dividen en cabezas, cuellos, troncos, extremidades y colas. Algunos tienen alas y otros tienen colas vestigiales. Respiran con pulmones, tienen cerebros desarrollados, tienen una temperatura constante, son vivíparos y amamantan. El estado de las especies modernas pertenece a los gobernantes. Nosotros somos las criaturas inteligentes comunes en la Tierra estrellada, son todos mamíferos, incluidos humanos, elfos, enanos, hombres lobo, vampiros, enanos. El bisturí se detuvo por un momento y Sadra agregó, según la clonación atávica y la investigación de fósiles biológicos del mentor, en tiempos prehistóricos, las criaturas antiguas eran sorprendentemente enormes. Entre ellas, las criaturas antiguas más conocidas son el dragón antiguo y los nueve, dragón con cabeza. Serpientes, gigantes de montaña, pájaros de fuego inmortales, etc., todos ponen huevos. ¿Bien? Leiluo es sólo un erudito de la iluminación y su investigación se limita a especímenes comunes de flores, pájaros, peces e insectos. Para esas antiguas leyendas biológicas, es casi equivalente a que el seminario estudie los mitos de los dioses. Oh, es cierto. Escuché que los demonios derivados de la sangre en la Tierra de la noche tienen embriones centrales formados en la sangre de otras criaturas. Se alimentan de las emociones de criaturas inteligentes. Se les considera criaturas extraterrestres elementales que quedaron de la antigüedad. Bajo los afilados bisturíes de Sado Luo y Leiluo, los secretos de la estructura esquelética y los órganos internos del ratón se revelaron ante sus ojos. Hoy en día estudiamos principalmente los diafragmas especiales de los mamíferos, sus sistemas excretores desarrollados y sus sistemas nerviosos altamente desarrollados, que coordinan la homeostasis de la temperatura interna y responden rápidamente a las condiciones externas. Pasó otro día con la lenta explicación de Sadra. Leiluo escuchó con interés y el contenido de las notas se hizo cada vez más abundante. Al mismo tiempo, se volvió cada vez más admirado por el rico conocimiento de Sadra. No sabía cuántos especímenes había completado este hermano mayor desde el principio. Al final, ni una gota de sangre sobre la mesa de disección salió de la bandeja como si no sólo estuviera aprendiendo, sino mostrando su arte anatómico. Noche Bajo las nubes ardientes, bajo el resplandor del sol poniente y bajo las verdes ramas de los sauces junto al lago, parejas de jóvenes eruditos caminaban juntos, disfrutando de la belleza de la resurrección de todas las cosas y soñando con su futura carrera viajera. Una figura discreta estaba en cuclillas en los escalones de piedra junto al lago, sosteniendo una red y pescando torpemente. Era Leiluo quien intentaba recolectar especímenes de carpa negra. Ja ja ja, es tan grande. Leiluo retrajo la red de pesca con entusiasmo y un pez grande aleteaba y luchaba en la red. Coloque con cuidado la carpa negra en el tanque de agua preparado. Antes de diseccionar el espécimen, incluso si sólo se cae una escama, se dañará el espécimen. Es probable que la pérdida insignificante se la mente docenas o cientos de años después. Me pregunto si Leiluo ha estado recolectando especímenes en el campus estos días y se ha vuelto un poco violento. Algunos perros y gatos callejeros en el campus huyeron de Leiluo después de ver a Leiluo, como si dijeran, Dios mío, es esa malvada bestia de dos patas, corre. La 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 la. Leiluo estaba de buen humor. Aunque la academia no tiene regulaciones claras que prohíban la recolección de especímenes naturales en la academia, la mayoría de los eruditos son de origen aristocrático y con un buen cultivo moral. Están dispuestos a gastar algunas monedas de plata para comprar especímenes naturales comunes en Scowder Street en lugar de hacer cosas tan incultas el comportamiento de detener. De repente, una chica con cabello corto y rubio regañó a Leiluo, interrumpiendo el buen humor de Leiluo. Desconcertada, Leiluo miró a la niña, luego al niño que estaba a su lado y preguntó confundida, ¿qué pasa? La chica de pelo corto y rubio mide solo 1,5 metros de altura, tiene un par de hermosos ojos grandes como los de un gato persa, lleva un par de aretes de perlas que contrastan fuertemente con sus llameantes labios rojos cereza, su piel blanca y tierna. Parece poder exprimir la leche. Ella camina hacia Leiluo con una actitud orgullosa. Junto a Leiluo miró la carpa negra en el tanque de agua de Leiluo. ¿Qué estás haciendo? Leiluo de repente se dio cuenta, puso los ojos en blanco y dijo rápidamente, bella dama, tu piel es tan envidiable. Ah. La chica que estaba enojada hace un momento de repente escuchó el cumplido de Leiluo y se quedó atónita por un momento. Una expresión de orgullo cruzó por su rostro y dijo tímidamente, hi, hi, ¿es verdad? El chico a su lado respondió antes de que Leiluo pudiera, por supuesto que es verdad. Mi querida Nila, ni siquiera puedo encontrar las palabras adecuadas para elogiarte. Mientras elogiaba a la niña, el niño advirtió a Leiluo con los ojos, como si pensara que Leiluo era un tipo simplista. La niña se mostró complaciente y Leiluo se fue rápida y silenciosamente. En el futuro, deberíamos intentar evitar recolectar especímenes comunes en la academia. Leiluo llevó el tanque de agua y caminó hacia su cabaña. A la mañana siguiente, durante la disección de la carpa negra anoche, sucedió algo inesperado. En la boca de la carpa negra, Leiluo se sorprendió al descubrir que el lugar donde debería estar la lengua en realidad fue reemplazado por un insecto extraño. Oye, piojos de lengua de pescado. Sadra dijo sorprendida, no esperaba que la academia fuera invadida por este tipo de parásito. Aunque no investigo mucho sobre parásitos, resulta que estoy involucrado en los piojos de la lengua de pescado. Después de una pausa, Sadra pareció un poco pensativa. Para los peces, el piojo de la lengua es un parásito muy aterrador. Entra en la boca del pez cuando es larva, lo fija en la lengua con sus siete pares de patas y chupa la sangre hasta que la lengua se atrofia por completo y luego tomará la iniciativa de asumir la responsabilidad. La responsabilidad de la lengua es fijarse en la boca, ayudar al huésped a comer y pasar del parasitismo a la simbiosis. Sacudiendo la cabeza, Sadra usó unas pinzas para quitar con cuidado los piojos de la lengua de pescado del espécimen de carpa negra de Lei Luo. Hablando de eso, este parásito no sólo tiene una forma de vida extraña, sino que su proceso de reproducción también es sorprendente. Cambiará constantemente entre macho y hembra, pero no es hermafrodita. Todavía necesita ambos sexos para aparearse y reproducirse. Es muy extraño. Escuché que hubo un cierto gran erudito que desarrolló una ciencia secreta de la evolución basada en esto, que le permite parasitar algunas poderosas criaturas antiguas y fusionarlas en una sola. Aunque Lei Luo ya sabía algo sobre los parásitos, nunca pensó que existían parásitos tan aterradores como los piojos de la lengua de pescado. Silbido. Con una cosecha inesperada, Lei Luo rápidamente hizo una muestra del piojo de la lengua de pescado y rápidamente lo registró en el cuaderno As Fireborn. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.